hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de américa dale like a este vídeo si apoyas al equipo de américa llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de américa versus cruz azul jornada 8 de 17 de la liga mx cláusula 2024 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centro américa que va a comenzar a las 9 pm panamá colombia perú ecuador 10 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 11 pm argentina uruguay chile brasil 12 am o mejor dicho las 12 de la noche en españa 3 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo estamos hablando entre américa versus cruz azul ok amigos noticias lo pasarán por la señal de tu udn fox sport aficionado o big max amigos si quieren ver este partido totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado para darse el día de hoy sábado 24 de febrero de este año 2024 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a traer más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx 2024 bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo